Hola amigos, bienvenidos a FitKent, tu canal de vida bonita, soy Yaiza, por si no me conoces y en el vídeo de hoy vamos a preparar unos deliciosos panes caseros y en levadura con harina integral de espelta que nos sientan súper bien necesitaremos un kilo de harina de espelta integral, sal y 5 sobres de gasificante para repostería a la harina le echaremos el sobre blanco por otra parte a 900 ml de agua le añadimos 100 ml de aceite de oliva y los sobrecitos de color del gasificante de repostería y los sobrecitos de color del gasificante de repostería usamos los moldes con un poquito de aceite de oliva y con el horno precalentado a 190 grados lo horneamos durante media horita aproximadamente y listo, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún vídeo y por supuesto comentar este y darle un like si te ha gustado, un besito muy fuerte y nos vemos muy muy prontito